Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita, mi amor Oye, tú reconoces mí cuando lo oyes Lo que siento por ti es cerdura y pasión Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti y también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir Sin tu amor, sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Te queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios se dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay hay, 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 hay amor En ese marco como tumba sube Y junto con todo de la mano por el panque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Y agradezco al tiempo, no he demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que todo sería algún día este sentimiento Un amor puro y natural, digno de admirar Un amor de fantasía, lleno de romance y alegría De bello detalle cada día, nena quien lo diría Que de ti yo me enamoraría y que sin tu amor no viviría Como sabía que todo pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría Amarte por siempre, mi niña bonita Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante de cero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios le dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Mi niña bonita, mi niña bonita Mi niña bonita, mi niña bonita Richie Peña, tú y únicamente tú Mi niña bonita, mi niña bonita Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante de cero Se queda pequeña la frase te quiero